Hola amigos de MxUnOnBoar estamos en Mantua aquí en Italia. Bueno yo acabo de terminar la primera manga y la verdad que estoy contento y a la vez no tanto porque bueno la salida no fue muy buena de valla pero me coloqué bien en la primera curva y del décimo creo que conseguí llegar al quinto o más o menos por ahí. Iba al quinto con ocho segundos de ventaja del sexto, se me caló en la moto en la última vuelta, me pasó el sexto, lo volví a pasar en la siguiente curva y fui peleando un poco con él hasta la última vuelta hasta que cometí un fallo y tuve una caída muy fuerte y ahora bueno al final termine el séptimo, conseguí coger la moto rápida y intentar llegar lo más pronto posible a la meta y bueno a ver si mañana no tengo mucho dolor y puedo correr.